¿Has venido sola? Sí. Vale. ¿Tomas alguna medicación? No. ¿Operaciones? Ninguna. ¿Algún tatuaje recientemente? No. Bueno, hace año y medio o así. Vale, me puedes tomar aquí. Gracias. Es probable que te sientas un poco débil y tengas sangrado después del procedimiento. No te preocupes, es algo completamente normal. Lo que sí te recomiendo es que te tomes tu tiempo para recuperarte y que no hagas ningún tipo de esfuerzo en el día de hoy. Bueno, si puedes, el día de hoy estaría bien que lo puedas recordar. ¿Está libre? ¿Perdón? La siento. Que si me puedo sentar a tu lado. Sí, sí, claro. ¿Ha venido a acompañar a su hija? Bueno, la verdad es que no sé ni cómo he llegado hasta aquí. La verdad es que... yo tampoco. ¿Tú también estás perdida? No. No, no, yo no. Bueno, es que aquí... cada vez hacen las cosas más complicadas, ¿sabes? Tantas habitaciones, blanquitas, todas iguales. Parece que no hay salida. Yo me he cansado de andar y he venido a sentarme aquí. al lado de esta chica tan maja. No sé, ¿le puedo ayudar? ¿En qué? No sé. Bueno, me tengo que ir. Perdón, ¿le puedo hacer una pregunta? Perdón, ¿le puedo hacer una pregunta? No sé si no. Pero nunca es tarde. Ah. Por cierto, yo soy... Ana. Y espero haberte ayudado en algo. Cielo. Ana. Puedes pasar, el médico te está esperando Puedes pasar, el médico te está esperando